Ella tiene la comida que me gusta Que fue la presita y le sabe a fruta Ese cuerpito tuyo es lo que me desmusa La pasivo que la canten conmigo ahora dice así Ella tiene la comida que me gusta Que fue la presita y le sabe a fruta Ese cuerpito tuyo es lo que me desmusa La pasivo, muñeta, cierto o falso Estamos encima allí, mira Seguimos o no seguimos Así que me gusta, muñeta, estar por la casa, lo amo mucho Esta canción que viene por ahí Fue una de las que me marcó el alma también Estamos ready, dale play Que me hable desde que no te vayas Para que no estés me vuelvas Y es mal por qué no te voy a contestar Para mí no significa nada El tiempo sigue corriendo enorme porque no me voy a preocupar Adiós 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 Adiós